La unidad educativa del milenio 11 de octubre al momento se ha convertido en matriz receptora de todos los bienes que dispone el Estado a favor de la educación, no solamente para Guaquillas sino también de otros cantones de la provincia. El licenciado Luis Tamayo Torres en su calidad de rector deja de manifiesto la misión que vienen cumpliendo. Siempre recibimos lo que es, por ejemplo, textos escolares y luego son repartidos a las diversas instituciones de aquí de Guaquillas. Nosotros tenemos la responsabilidad moral primeramente, pues también la responsabilidad civil de que si recibimos textos o uniformes que son para nuestros colegas de otras instituciones, pues debemos entregarlos en su debido momento. A más de eso, el asunto de inseguridad genera preocupación no solamente a las autoridades educativas sino también a los padres y familia y ya se han presentado algunos casos de robos a los estudiantes. Hemos hecho los respectivos oficios a las autoridades locales de Guaquillas y los señores policías vienen un día, un ratito, pero no vemos que están respondiendo como deberían a nuestra petición. Como autoridad he recibido que mis padres de familia y compañeros dicen afuera, ayer o anteayer, asaltaron a un muchacho o a una muchacha. A un estudiante de acá. Y no hay policías que en ese momento atén. O sea que garantice la seguridad. Exacto. ¿Cuáles son los horarios que requieren ustedes de la presencia de la policía? En la mañana, desde las 7 am, que es la entrada de los muchachos, 6 y 45, 7 y 10, y en la tarde sí, desde las 12, que salen los niveles inferiores, hasta las 1 y 30, que sale el nivel de bachillerato e ingresa el básico superior. Hemos hecho la solicitud para que los miembros de la policía estén aquí. No explícitamente diciendo de los robos, pero sí solicitando de que se necesite la presencia policial, por muchas razones. Y sí me gustaría que los miembros de la Policía Nacional nos ayuden, nos colaboren con lo que son su participación, su asistencia aquí a la unidad, para que nos colaboren, como le digo, con este gran problema, que es la delincuencia, que nos está azotando lastimosamente a nuestros queridos alumnos. Desde la Ciudad de la Marta Bucarán, TV Oro Noticias.